Buenas tardes para todos, vamos a hablar hoy de un tema importante respecto a la postproducción digital de la fotografía, que son los niveles de postproducción que podemos realizar en una imagen digital, el revelado, la edición y la manipulación y sus diferencias, digamos que a veces tendemos a confundir los conceptos y a veces puede resultar perjudicial en caso de que queramos participar en un concurso o simplemente el hecho de describir lo que vamos a hacer con una fotografía, es mejor tener en cuenta estos conceptos para poder definir bien y diferenciar lo que vamos a hacer con nuestra imagen digital. Entonces, primero que todo me gustaría hablar un poquito como respecto a ese concepto de revelado, porque es una palabra que viene precisamente de lo análogo. Ustedes saben que en la fotografía análoga nosotros teníamos que realizar un proceso, digamos demorado, donde también dependíamos de una persona que nos ayudara a poder ver nuestras imágenes. Entonces voy a hablar un poquito acerca de este concepto de revelar. Acá tenemos un poquito el ejemplo de un laboratorio. Ese laboratorio es un espacio completamente rojo, tal vez hayan tenido la posibilidad de ingresar con una luz roja de seguridad y este espacio o esta luz precisamente nos permite proteger los materiales fotosensibles que se encuentran allí, sobre todo el papel fotográfico. Entonces, una vez ingresados allá, nosotros vamos a empezar a hacer un revelado primero del rollo que ni siquiera acepta este tipo de luz, tiene que ser en completa oscuridad y posterior a eso vamos a elegir algunas imágenes. El negativo revelado queda algo así como lo que ustedes están viendo en pantalla. Podríamos hacer también algunas pruebas de contacto donde revelamos estas miniaturas y seleccionamos cuál es la imagen que más se ajusta a lo que estamos buscando. Estos contactos también nos servían para identificar cuáles eran las tomas previas a esa toma que nosotros habíamos encontrado como la mejor, para estudiar un poco cuál es nuestro proceso creativo a la hora de fotografiar o qué fue lo que nos llamó la atención inicialmente y cómo resolvimos la imagen al final. Sí es como una especie de narrativa respecto a lo que observamos y nos llamó la atención. Hay un libro de Magnum precisamente que estudia los contactos de algunos de los fotógrafos más importantes de la historia y nos habla también precisamente de ese proceso creativo antes de la toma conocida o la toma famosa que vemos en internet o en los libros. Entonces, volviendo al tema, aquí tenemos el contacto y también tenemos unas pruebas precisamente para identificar cuál es el tiempo de exposición preciso para darle la imagen ampliada. Acá tenemos una imagen ampliada. Todo este procedimiento llevaba, pues según también como la habilidad del laboratorista, pero era un tiempo que era importante en relación a lo que hacemos hoy con la fotografía digital. La fotografía digital, digamos que una de sus principales características es esa inmediatez, que tenemos la posibilidad de ver nuestra imagen inmediatamente y de hacer un proceso muy rápido, incluso a través de dispositivos móviles podríamos descargar programas que nos permiten mejorar la imagen rápidamente. Acá tendríamos un poco lo que pasa con la fotografía digital, como dentro de la cámara que sucede. Tenemos primero la luz que ingresa a través de la lente, después a partir de unos filtros especiales, la imagen se convierte a los colores básicos del formato RGB, que son el rojo, el verde y el azul, y luego pasa por un sensor que lo que hace es precisamente transformar esa luz en señales eléctricas. Posterior a eso, se va a guardar en una memoria, dependiendo del dispositivo, puede ser una memoria SD, y allí se va a almacenar la información con una imagen digital, va a transformar esa información de luz a una imagen digital o de electricidad a una imagen digital. Todo esto obviamente muy rápido, muy rápido. Esa es una de las primeras características que nos ayudaría como a diferenciar o a poner en paralelo la fotografía análoga respecto a la digital. Y es importante que mantengamos en cuenta el concepto de revelado, para lo que más adelante vamos a observar. Lo segundo que quiero como que tengamos en cuenta es la banalización de la toma fotográfica. Antiguamente nosotros teníamos la posibilidad de tomar fotografías con muy pocos disparos, digamos 12, en el caso del rollo de 12, 24, 32 posibilidades o 36 posibilidades de tomar una fotografía. Entonces eso hacía que realmente los momentos que fotografiábamos fueran muy relevantes, por ejemplo en la familia. Aquí en pantalla vemos el ejemplo de un fotolibro o de un fotoálbum, un álbum familiar, que lo que hace precisamente es mostrarnos la colección de imágenes principales, familiares. Y digamos que actualmente eso podría ser transformado en algo como Facebook, ¿no? Como una serie de imágenes que editamos y que subimos a las redes sociales para compartirlas, digamos, rompiendo un poquito esa brecha de lo íntimo para pasar ya a lo público, pasando también por una edición, porque las imágenes que vemos en Facebook no todas son imágenes, son imágenes que pasan por un filtro de alguna forma, el filtro de nuestra propia visión de lo que queremos que vean de nosotros. Entonces digamos que podríamos decir que es como un reemplazo de ese álbum familiar. Ese sería como una de las características, ¿no? El tema de la banalización hace también que tomemos muchísimas fotografías, pero que realmente al final solamente nos gusten muy pocas en los viajes o en cualquier tipo de sesión fotográfica. Hacemos muchos disparos porque sabemos que no tenemos un límite respecto a eso, solamente pues cuánta memoria nos permita nuestra memoria SD, cuánta capacidad tenga, pero de resto no tenemos mucho filtro respecto al tema. La fotografía se vuelve como un hecho muy automático, muy automata, sin mucho pensamiento para realizarse. Y la tercera característica relacionada con lo digital y lo análogo es precisamente que lo digital es un poco más susceptible a ser manipulado. No quiero decir que lo análogo no lo haya sido, de hecho la fotografía análoga desde el tema de esas imágenes antiguas que mostraban fantasmas como manipulaciones de la imagen para hablar un poco acerca de la imagen paranormal, que eran obviamente postproducidas o eran manipuladas. Digamos que ya podríamos hablar de una manipulación de la imagen, pero digamos que actualmente las herramientas que tenemos a la mano como Photoshop, por ejemplo, nos permiten realizar una manipulación muy creíble, una manipulación que sí aspira a convencer al otro de lo que estamos viendo es real. Acá tenemos una imagen precisamente en pantalla que nos muestra, es una imagen que fue viral hace algunos años y precisamente habla del suceso de las Torres Gemelas el 9 de septiembre y es una imagen que decían que fue tomada por un turista. Entonces nos muestra al turista en primer plano y en la parte de atrás el avión que está a punto de chocar una de las torres. Entonces la imagen fue al principio muy chocante, pero luego se empiezan a preguntar un poco respecto a ella. O sea, como, bueno, y si alguien la tomó, ¿cómo es que el señor no escucha el avión que viene tan cerca a él? Ni siquiera parece inmutarse respecto a eso. Y también cómo sobrevive la cámara, ¿no? Cómo sobrevive la imagen después del hecho. Entonces podríamos hablar, como les dije hace un momentico, que lo análogo y lo digital siempre han sido susceptibles a ser manipulados. Y de hecho la naturaleza misma en la fotografía se presta para mentir. Aquí adelante tengo una frase de Joan Foncuberta. Toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. La fotografía miente siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Tenía un ejemplo precisamente de eso. Digamos que desde la toma fotográfica ya estamos decidiendo, digamos que la fotografía sí pasa por un, digamos el acto fotográfico pasa por un filtro donde el fotógrafo tiene que decidir cuál va a ser el fragmento de realidad que va a seleccionar para contar su historia. Tenemos aquí un proyecto realizado a partir de la plataforma de Instagram. Ya saben que Instagram es esta red social en donde subimos, compartimos muchas fotografías. Y lo que hacen es mostrar como el cuadro general, como un poquito abrir el plano respecto a la fotografía subida en Instagram. y mostrarnos como lo que el fotógrafo está evitando colocar en la imagen o lo que está seleccionando para contar su historia o para hablar de sí mismo, que es normalmente lo que pasa en Instagram. Acá también tengo un video que me gustaría compartir con ustedes hablando precisamente de esa manipulación de la imagen fotográfica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, después de esta imagen, pues sí, este video pertenece a una serie de campañas que ha realizado el Jabón Dove precisamente en contra de la manipulación de la imagen fotográfica, sobre todo la manipulación de la imagen fotográfica en retrato femenino, precisamente por el hecho de que mucha de nuestra percepción respecto al cuerpo humano de las mujeres ha sido sesgada precisamente por la fotomanipulación. De hecho, tengo entendido que hay varias campañas que promueven el uso limitado de la manipulación en la fotografía, o incluso pueden penalizar cierto tipo de imágenes que sean ya muy posproducidas. Entonces, más adelante vamos a hablar precisamente de esos límites éticos que tiene la imagen digital y hasta qué punto sería bien utilizado, o bueno, hasta qué punto podríamos nosotros decidir manipular nuestras imágenes fotográficas según el uso que les vayamos a dar. Para continuar un poco haciendo una introducción respecto al tema, quisiera hablar un poco de los tipos de formatos de captura en la imagen digital, haciendo un paralelo ahora no entre lo digital y lo análogo, sino entre el formato RAW y el formato JPG. Estos formatos de captura los pueden encontrar en cámaras, en algunas cámaras intermedias o cámaras semiprofesionales y en todas las cámaras profesionales o cámaras réflex pueden encontrar este formato RAW y JPG. También el formato JPG, digamos que puede venir en diferentes niveles, estar comprimido en diferentes niveles y actualmente también en algunas cámaras el formato RAW también viene en algunos niveles, dependiendo como la capacidad que uno tenga en la memoria y lo que vaya a hacer con las imágenes. Vamos a ver algunos ejemplos que nos muestran la diferencia entre estos dos formatos. Aquí podemos encontrar una imagen tomada con un formato RAW y la misma imagen con el formato JPG. Podemos encontrar en ella ciertas diferencias notorias, como por ejemplo el contraste de la imagen JPG es mucho más notorio, tal vez la nitidez, también podemos encontrar aquí que en el formato RAW hay un poquito menos de nitidez porque la imagen RAW no está 100% enfocada y la imagen JPG tiene un ajuste por defecto de la cámara para controlar la nitidez. Quisiera hablar un poco de estas diferencias que tenemos en cuanto a los formatos. El formato JPG es un formato universal, ustedes ya lo conocen seguramente porque es el formato a través del cual descargamos imágenes en internet o disparamos cuando estamos fotografiando y es un tipo de formato que ya por defecto viene comprimido en diferentes niveles. Ustedes pueden utilizar un nivel básico o una imagen small para trabajar de pronto imágenes que van a subir a la web posteriormente o que simplemente van a ver en su pantalla con baja resolución. También pueden trabajar un formato medio que puede tener un tipo de tamaño más grande, de pronto para impresiones relativamente pequeñas como un formato carta, por ejemplo. Y el tamaño grande o large o la calidad alta de la imagen JPG puede ser para formatos más grandes de impresión. Esto tiene que ver precisamente con la resolución de la imagen. En algunos casos viene también según la calidad del píxel. Entonces es importante que antes de hacer el disparo ustedes definan para qué va a ser utilizada su imagen. Si de pronto va a ser una imagen donde ustedes vayan a trabajar un timelapse con muchas, muchas imágenes pues va a ser mejor que trabajen con un formato más pequeño para que a la hora de procesar las fotografías en un programa de edición pues sea más fácil trabajarlas. Ustedes saben que un timelapse puede ser hecho con miles de fotografías. Entonces entre más pequeño sea el tamaño de cada una de ellas, pues mejor nos va a ir en la postproducción. Y si quieren algo como impresión, seguramente el formato large grande les va a ayudar a que tenga una mejor calidad. Otra característica del formato JPG es el uso rápido, que es una imagen que es susceptible inmediatamente de ser impresa, de ser compartida en redes sociales, de ser montada en la web. No necesita ningún, bueno digamos que se le puede dar postproducción, pero está casi que lista para ser compartida, para ser impresa. Y tiene también algunos ajustes predeterminados dados por la cámara, como les dije, por defecto. Entonces la cámara una vez uno toma la fotografía, en el procesador se van a realizar una serie de procedimientos que están relacionados con el contraste, la nitidez, el brillo, la saturación, entre otras características de nuestra imagen. Y otra característica final puede ser que tiene menor capacidad o menos capacidad de postproducción. Esto quiere decir que cuando vamos a trabajar una imagen JPG, ella ya está comprimida, ya ha perdido información, y la metemos a un programa como Photoshop y vamos a trabajarla un poco, ella se va a dejar trabajar, pero va a tener menos información para poder mejorarla. Cuando nosotros la guardamos, nuevamente estamos comprimiéndola y hay pérdida de información. Cuando la abrimos nuevamente para volverla a trabajar, otra vez se genera una pérdida de información cuando la guardamos. Entonces es una imagen que se va a ir desgastando en cuanto más la trabajemos. Eso en cuanto al formato JPG. Y el formato RAW, pues es notablemente distinto también en cuanto al peso, es mucho más pesado que el formato JPG. Por lo tanto uno debería cerciorarse de tener una memoria de una buena capacidad y también de una buena velocidad, para que no sea tan difícil para la cámara guardar el archivo y trabajar con él. Lo mismo el computador, cuando trabajamos con formato RAW, es importante que nuestra tarjeta de RAM sea veloz, tenga suficiente capacidad para que no se nos vaya a colgar el computador en dado caso. La imagen RAW también, bueno, como la palabra lo indica, es una palabra en inglés que significa en crudo o en bruto y quiere decir que la imagen no tiene ningún ajuste por defecto realizado por la cámara. Entonces la imagen que ustedes pueden ver es una imagen que no tiene ningún tipo de ajuste. Está tal cual la capturó el sensor. Debe ser revelada, no es un archivo como tal de imagen, sino es un archivo de datos. Entonces debe ser pasada por un programa de postproducción para que uno la transforme en una imagen digital. Y cuando uno la pasa por ese programa también va a ajustar las cosas o las características que les dije anteriormente en el formato JPG, como son por ejemplo el contraste, la nitidez, la saturación, el brillo y todas las demás. Entonces son características que uno como fotógrafo busca controlar lo máximo posible. Uno quiere llegar hasta última estancia con la fotografía, digamos que no hasta el hecho de disparar en JPG o disparar más bien en modo manual si tú vas a dejar que la cámara, digamos que capture el formato en JPG porque va a haber unos procedimientos que la cámara va a realizar de forma automática y pues la idea es, como les digo, controlar todo el proceso de la imagen. La otra cosa es que no es un formato homologado, hay diferentes extensiones para este formato. Si tal vez tienen una cámara Nikon o una cámara Canon, pues la extensión del formato va a ser distinta. Entonces, por ejemplo, para Nikon la extensión es .nef o para Canon es CR2. También en algunos computadores no es posible visualizar la imagen previamente, sino que nos va a aparecer simplemente la ventana de la imagen, el número de la imagen y la extensión, pero no aparece como tal una miniatura que te muestre cuál es la imagen que vas a editar. En otros computadores ya aparece como si fuera una imagen JPG en el sentido en que se te permite visualizar, pero es importante que si tu computador no te deja visualizar el archivo, actives el visualizador de la imagen, de las imágenes RAW que puede venir en un CD con tu cámara o a través de programas, por ejemplo, como Lightroom, que permite ver inmediatamente cuáles imágenes fueron las que tomaste en RAW, seleccionarlas y editarlas. Bueno, explicado esto, me gustaría ahora como hacer una pregunta respecto al tema principal y es precisamente qué papel debería jugar el posprocesado fotográfico digital o el procesado fotográfico digital. Entonces, hay diferentes niveles de esta manipulación o más bien de esta edición o de este proceso más bien que podemos trabajar en programas que vamos a encontrar fácilmente que son, por ejemplo, Lightroom, Photoshop o Gimp. Entonces, vamos a diferenciar un poquito como estos tres conceptos y saber en qué casos pueden ser utilizados. El primer concepto sería el revelado digital. Entonces, ya hablamos un poquito acerca de las diferencias del JPG y el RAW y pues básicamente el revelado digital, pues viene o el revelado, la palabra revelado como tal, como hace un ratito lo vimos, tiene que ver o viene de lo análogo, de ese procedimiento que hacíamos en el laboratorio, solo que ahora tenemos como intermediario un computador que va a ser mucho más inmediata a nuestra labor. Entonces, en el computador, a través de los programas que ya enuncié, podemos realizar una mejora de nuestro archivo RAW. Vamos a ajustar algunos parámetros en cuanto a la nitidez, por ejemplo, es importante el balance de blancos, el tema del color, el tema de la exposición. Algo interesante es que podemos manipular, digamos, nuestra imagen, no utilizar la palabra manipular porque puede llegar a confundirnos, podemos, digamos, mejorar nuestra fotografía separando las luces altas de las bajas. Por ejemplo, en nuestra cámara digital, cuando trabajamos una exposición, lo hacemos parejo para toda la fotografía. La cámara, si estamos en modo de medición matricial, por ejemplo, la cámara va a medir todas las luces existentes en la toma y nos va a dar como la mejor versión de cada una de las luces que allí se encuentran. Pero cuando pasamos nuestra fotografía a Photoshop, por el Lightroom, podemos nosotros mejorar las luces altas y las luces bajas por separado, dándole más información a la fotografía, más información que va a hacer que la imagen sea mucho más potente o mejor. Entonces, esa es una como de las ventajas que tenemos frente a nuestra cámara digital. Digamos que posprocesar nuestras fotografías no es que esté mal, solo que, digamos que todo fotógrafo va a intentar disparar mucho mejor con RAW, o sea, va a preferir el formato RAW por encima del JPG, precisamente por esa posibilidad que le da de mejorar la imagen y de hacer cosas que con la cámara es muy difícil de realizar. Ya tengo otro ejemplo, precisamente, acá es una imagen pues ya revelada contra una fotografía JPG, una imagen RAW ya trabajada en postproducción y una imagen JPG. Fíjense cómo el contraste cambia, la nitidez, se mejora de una forma importante la imagen sin cambiar la esencia de la misma. Hay algunas imágenes que son, es muy importante y muy necesario que se haga ese tipo de trabajo porque se hacen tomas en espacios que tienen como unas condiciones de luz difícil o muy variables. Entonces, de pronto, con nuestros ojos podemos ver algo que con nuestra cámara no alcanzamos a capturar y es precisamente pues porque la cámara no tiene la misma capacidad de capturar la luz y el color que nuestros ojos o incluso podríamos mejorar la capacidad de nuestros propios ojos a partir de la postproducción. Por ejemplo, en las imágenes realizadas, como las fotografías nocturnas en paisajes, se suele ayudarse mucho de la postproducción para darle mucha más fuerza. Aquí tengo algunos ejemplos de fotografías nocturnas en donde la luz, el color, la nitidez va a ser muy importante de ser recuidada. Entonces, esos programas y el formato RAW nos va a ser de mucha ayuda. Esta fotografía hecha a partir de larga exposición en el cielo, ¿no? Seguramente, estando allí de pie, frente a ese paisaje, no podríamos ver prácticamente nada. Seguramente estaba muy, muy oscuro. Pero la larga exposición de nuestra cámara digital logra que podamos capturar esta luz y el movimiento de las estrellas, ¿no? Fotografías hechas con varios minutos de exposición. Ok, el siguiente nivel podría ser la edición fotográfica. La edición fotográfica ya es un proceso para realizar alteraciones o manipulaciones de una imagen, ya sea para files creativos o de corrección. De manera general, podemos decir que editar o corregir una imagen es alterarla de alguna forma, en lo que podemos incluir, recortar, cambiar el tamaño, girarla, enderezarla, aplicar un filtro, eliminar algún objeto, eliminar espinillas en el caso del retrato, cambiar un color de algo, de tal manera que sea evidente que la imagen final es diferente a la original. Este tema de la edición, pues ya marca también, digamos, diferentes niveles en sí misma, porque tú puedes editar una imagen simplemente, quitarle un granito a un retrato o transformar lo que vimos en el video, hacer los ojos más grandes, alargar el cuello, cambiar el color del cabello, de los ojos, mejorar la piel bastante, cambiar incluso el color de la piel. Entonces, pues, tenemos que empezar a pensar cuáles son esos límites o cuál es el nivel que nosotros queramos darle de edición a nuestra imagen según el tema que vayamos a tratar o lo que nosotros vayamos a hacer con nuestra fotografía. Digamos que, a diferencia del revelado, la edición fotográfica nos ayuda también como a interpretar la imagen ya con, digamos, con los ojos de la estética que cada fotógrafo tenga, ¿no? Entonces, nos ayuda también como a modificar esos elementos que nos ayudan a darle una identidad a la imagen o a una estética específica. Por ejemplo, en el caso de la fotografía ya de autor, por ejemplo, la fotografía artística, manipular o más bien editar la fotografía, nos puede ayudar a dar, como les digo, cierta identidad. Por ejemplo, en el caso de Paula Rojas, que es una fotógrafa colombiana que hace también una serie de retratos, maneja mucho, pues, el cuerpo en su imagen y también, digamos que a partir de la edición ella puede trabajar mucho el color que le va a dar ciertas atmósferas a su trabajo. Entonces, no son imágenes manipuladas como tal, no son imágenes que, digamos, que la mayor parte del trabajo de Paula puede ser en la producción de su trabajo antes de la toma, o sea, cuando define quién es su modelo, cuando define cuáles van a ser los objetos que va a utilizar como símbolos en sus imágenes, cuando piensa en el encuadre, cuando piensa, digamos, en la serie de fotografías, cada imagen cómo va a ser y en postproducción o en edición lo que va a hacer precisamente es revelar el archivo Rojas, trabajando también un poco temas de color para que las imágenes tengan, como les digo, esa ambientación o esa estética específica de Paula. Y según la serie también va a trabajar diferentes temperaturas, diferentes texturas que van a hablar como de los problemas que a ella la preocupan en la imagen fotográfica o la representación de la fotografía. Por último, tenemos la manipulación o el montaje, que es también un nivel de edición en donde vamos a modificar o alterar una fotografía para crear una versión artística artística diferente a la original, puede ser artística o no puede ser. Pudiendo incluir técnicas, por ejemplo, de ilustración o herramientas propias de edición en un programa como Photoshop, ese nivel puede llegar a traspasar los límites de la fotografía creando peces con técnicas mixtas o lo que llamamos arte digital. Es importante que tengamos en cuenta que cuando una fotografía ya es muy, muy producida, cuando es demasiado manipulada, ya podría no enmarcarse dentro del área de la fotografía como tal, sino que ya pasaría, por ejemplo, al arte digital cuando es intervenida, por ejemplo, con dibujo o ilustración o cuando las mismas herramientas de Photoshop permiten que la imagen sea transformada y es evidente que así lo es, entonces podríamos hablar ya más bien de artistas digitales en vez de fotógrafos. Artistas digitales que pueden empezar a trabajar a partir de la fotografía, pero que su producto final es una imagen transformada, una imagen intervenida con técnicas mixtas. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de la imagen, digamos, en este marco de la imagen manipulada. Aquí podemos hablar también que añadimos o quitamos algún elemento de nuestras imágenes o, digamos, manipulamos la imagen de tal forma que logramos lo que estamos buscando. Por ejemplo, se podría trabajar o se podría hablar de esta fotógrafa que estamos viendo en pantalla, en donde, digamos, que sí se altera la imagen y es evidente que así lo es. Ella no quiere engañarnos respecto a que es una imagen 100% real y tomada de la realidad como fotografiada, ese instante decisivo que estamos viendo ahí, sino que se entiende que es una imagen que ha sido manipulada y es precisamente, pues, la gracia o la identidad que maneja esta artista, ¿no? Aquí también. Entonces, uno de los grandes logros de Photoshop es el crear escenas imposibles, como por ejemplo la que vemos en pantalla. Entonces, aquí este fotógrafo se encarga de retratar como las personas y los animales y trabaja mucho, digamos, colocarlos en escenas, digamos, surrealistas y trabajar sobre todo en blanco y negro, que es otro procedimiento que es recomendable que sea realizado a partir de postproducción. No tanto a partir de la cámara. Las cámaras nos dan la opción de fotografiar blanco y negro, pero pues no es la mejor opción, dado que nuevamente es un proceso por defecto. No se tiene mucho control sobre ese blanco y negro específico que queramos lograr. Y acá tenemos otro ejemplo, donde también hablamos de imágenes surrealistas, donde son evidentes los montajes. Y cada uno de estos artistas, si ustedes se fijan, tiene una identidad propia, un lenguaje específico, aunque los tres estén enmarcados dentro de la postproducción o del arte digital, manipulando la imagen fotográfica, cada uno tiene como una estética diferente, una forma de crear imágenes distintas. Bueno, ya hablando un poco acerca de estos tres niveles del revelado, del tema de la edición fotográfica y de la manipulación, es importante decir que, digamos que las tres e incluso muchos otros procedimientos que podemos lograr son todos enmarcados dentro del postproceso. Todo ese término incluye o agrupa todo lo que se hace de descargar los archivos en la computadora o digitalizarlos en un escáner, pasando por el revelado, ajustes básicos, edición, manipulación y todo lo que se pueda realizar en este proceso, hasta obtener la imagen final y enviarla a imprimir o publicitarla en medios digitales. En pocas palabras, es todo lo que podemos hacer con un archivo o imagen utilizando una computadora, eso es todo el postproceso, desde incluso escanear una imagen fotográfica ya estamos dándole un postproceso a nuestra imagen, un postproceso digital. Digamos que como para cerrar un poquito el tema, ya habiendo aclarado un poco estos temas, quisiera hablar de dos casos específicos respecto a los límites éticos del trabajo de la imagen digital, de la fotografía digital. El primero de ellos es Steve McCurry. Steve McCurry es uno de los fotógrafos más importantes de la revista National Geographic y él tiene algunas de las fotografías más famosas en la historia de la humanidad, diría yo, como por ejemplo la imagen de la niña afgana, que seguro recuerdan, es una imagen de una niña de aproximadamente unos siete años, entre los siete y los nueve años. Tiene una burca color rojo, el fondo es verde y los ojos de ella son verdes y están mirando directamente a la cámara fotográfica. Esa imagen es también como una de las portadas más importantes de la revista National Geographic y definitivamente Steve McCurry ha logrado darle a la fotografía algunas de sus imágenes más importantes. El género que trabaja Steve McCurry podría ser fotoperiodismo, diría yo, y son imágenes que de entrada podríamos definir como imágenes que tienen cierto nivel de edición, más no de manipulación, porque se quiere precisamente capturar lo que él está viendo en diferentes lugares del mundo, pero de una forma como muy real, sin necesidad de estar cambiando elementos o estar borrándolos. Hace algunos meses hubo un escándalo respecto precisamente a las imágenes de Steve McCurry. No se sabe exactamente de dónde nació el problema, pero salieron a la luz algunas fotografías que enfrentaban el formato, digamos que colocaban dos versiones de la misma imagen, una imagen que había sido la original, la que había salido en los medios, y otra imagen que había sido manipulada. Entonces, como pueden ver en pantalla, ahí se aprecia dos fotografías en donde podemos encontrar algunos elementos que no corresponden a la imagen original, digámoslo. Por ejemplo, una mano, una mano saliendo del borde derecho en la parte superior y un chico que aparece en la parte de atrás de la toma. Hay un chico ahí. En realidad, en la foto original aparecen seis muchachos. En la foto que salió la luz, digamos, y en la fotografía que salió después, que es la fotografía sin edición. Ocho chicos. Dos, cuatro, seis, ocho chicos. Entonces, él eliminó a partir de postproducción dos muchachos, el brazo de uno de los niños, y la parte de arriba de uno de los niños. Esto, digamos, como para darle una limpieza, digamos, a su composición, que es una de las cosas por las que se caracteriza Steve McCurry, como por esa casi perfección de la composición y de todos los elementos colocados en lugares estrictos que hacen que la imagen se vea muy limpia en términos compositivos. Entonces, aquí hay otra toma donde es más evidente el uso de la herramienta de clonar. Como les digo, no se sabe exactamente por qué o quién fue el que hizo esto en contra de Steve McCurry y sacar estas imágenes a la luz. Pero el tema es que él se defendió diciendo que sus laboratoristas son las personas que trabajan con él. Él se la pasa viajando, entonces él realmente no es el que realiza las imágenes o la edición. Entonces, alguno de los laboratoristas cometió este error y finalmente salieron las imágenes a la luz. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero digamos que mucha de la imagen de Steve McCurry se vio afectada por este elemento porque no sabemos qué tantas de sus imágenes perfectas realmente hayan sido capturadas de esa forma o tienen trabajos de manipulación. Y otro ejemplo también desde algunos años del año 2012 es de esta fotografía de Paul Hansen que es un fotógrafo sueco que ganó el premio WordPress Photo en 2012. Esa es una imagen en donde este fotógrafo muestra como la angustia de dos hombres palestinos que van por la franja de Gaza con cadáveres de dos niños envueltos en sábanas blancas. Esta fotografía ganó el WordPress Photo en el año 2012 como les digo y digamos algunas personas empezaron a denunciar esta imagen por algunos presuntos problemas de posproducción de que la imagen estaba siendo alterada. Para estudiar la imagen fue citado en algunos forenses, una investigación forense de la imagen en donde lo que hacen es precisamente ubicar el archivo RAW de la fotografía. Ustedes saben que en los concursos pues uno lleva o uno participa con formatos JPG y si hay alguna duda respecto al formato, respecto a la imagen como tal más bien lo que uno puede hacer es mostrar el fichero del archivo RAW o mostrar el archivo RAW y este archivo es analizado por especialistas forenses de la imagen. Entonces lo que ellos hacen es precisamente identificar si la fotografía fue manipulada a partir de la unión de varias fotografías y esa fotografía que estamos viendo ahí en realidad que tanto nivel de edición puede llegar a tener. Entonces inicialmente como que fue un gran problema pues porque precisamente el WordPress Photo es uno de los premios que premia el fotoperiodismo mundial y a través de él podemos ver las imágenes más impactantes y más fuertes de lo que es el mundo hoy por hoy. Entonces que las imágenes fueran manipuladas o fueran cambiadas pues realmente pone en duda como la veracidad o el nombre de estos premios. Entonces después del análisis se determina que JPG corresponde al fichero del RAW presentado y el exceso de postproducción que tiene la imagen se debe a que la imagen digamos que fue hecha a partir de varias imágenes. La fotografía es una composición de tres fotografías diferentes con varios miembros incorporados de cada una de las imágenes para su posterior fotomanipulación. Entonces digamos que lo que se trabajó fue un poco la luz porque el fotógrafo decía que la imagen original tenía problemas de iluminación en los primeros planos. Entonces lo que él hizo fue trabajar otras fotografías que había tomado con mejor luz y manipular para mejorar los rostros de los personajes y darle un poquito más de brillo en las zonas de sombra. Pero digamos que esto es algo que no está permitido en el premio. Al parecer a él no le quitaron el premio pero el personaje que a él lo denunció que es Neil Cassett pues él alegaba que precisamente la imagen al ser manipulada la imagen es una composición de tres fotografías como les digo y digamos que la imagen como tal sí representa un hecho real o sea la fotografía esto sí ocurrió porque hay otros registros precisamente en ese momento no demuestran a estos dos padres con los niños en otros lugares la imagen sí sucede estos personajes sí existen y esto sí está pasando pero digamos que hay ciertos niveles de edición en la fotografía y que son establecidos en la convocatoria que este fotógrafo pues violó evidentemente. Este tipo de aunque el concurso no le quitó el premio estas modificaciones no se adhieren como a los estándares del periodismo aceptables como por ejemplo por medios como Reuters como por ejemplo la National Press Photographers Association entre otros medios no permiten como este tipo de manipulaciones entonces digamos que esto es un poco como para que tengamos en cuenta hasta qué nivel sería prudente o que sería ético manipular nuestras imágenes la fotografía como hablamos hace un momentico pues sí es un medio que está muy susceptible como a engañar pues es fácil engañar a través de una imagen fotográfica pero digamos que cuando estamos trabajando con ciertos géneros de la fotografía como por ejemplo el fotoperiodismo la fotografía documental entonces se entiende que estas imágenes tienen un cierto nivel de edición porque como les digo la mayoría de fotógrafos disparan con RAW pero no queremos mentir respecto a lo que estamos mostrando ni hacerlo mucho más cruel o hacerlo mucho más grave digamos en fotografías como las que les estoy mostrando en este momento entonces como que hay ciertos parámetros que debemos estudiar muy bien y que debemos cuidar para no ir a equivocarnos con la imagen hay otros medios como por ejemplo la fotografía publicitaria otros géneros en donde digamos que la manipulación pues es evidente aunque nosotros creemos en esa manipulación y no nos resulta tan tan difícil digamos aceptarlo cuando vemos por ejemplo una imagen de una hamburguesa en McDonald's sabemos que hay maquilladores de esa comida que la comida realmente no es real la comida de la fotografía son productos incluso que ni siquiera son comestibles y la fotografía obviamente también a partir de la luz y de la postproducción pues es manipulada y obviamente también hay estándares que pueden penalizar una fotografía que no corresponde al producto que te están vendiendo pero de alguna manera jugar digamos con una realidad tan cruel también como la que estamos viendo aquí en la franja de Gaza pues puede llegar a ser puede llegar a rozar unos límites que son bastante perjudiciales y bastante graves entonces la invitación es también como que no es digamos que el debate no es si retocar o no retocar una imagen sino más bien si realizar retoques extremos es aceptable en algunos géneros o usos de la fotografía hasta qué punto es aceptable realizar este tipo de retoques y digamos bajo que bajo que bajo que parámetros o bajo que situaciones uno podría manipular una imagen o no listo muchísimas gracias esperamos que puedan dejar comentarios respecto al video algunos aportes vamos a al final colocar las fuentes como si quieren leer más respecto a estos a estos ejemplos que dimos y muchas gracias vamos a ver el número que has llegado es no en servicio por favor cheque el número o intenta tu llamas de nuevo